...del degollado, dar que él venía de bien chiquito, venía a este teatro con su hermana y andaban saltando y en cuanto tenían permiso se vestían y salían en el coro, ese fue el principio de plátida. Así es que no tengo palabras para expresar este momento, ni emocionado. Ahora, lo que es verdaderamente emocionante es que están magníficamente representados en este momento ante ustedes dos géneros líricos complementarios. Pepita Envil y Plácido Domingo, el padre, son dos de los más importantes representantes de la zarzuela, creo, de todos los tiempos. Plácido Domingo es, a mi juicio, y repito, tampoco creo equivocarme, una de las voces más extraordinarias de todos los tiempos. En mi opinión, Plácido Domingo ocupa un lugar distinguidísimo y a la par con gentes de la talla de Caruso o de Martinelli. Esto, para quienes amamos, sentimos y somos aficionados a la ópera de toda la vida, puede ser una verdad cotidiana. Pero para aquellas personas que nos hacen el favor de escucharnos y vernos, y están llegando a la ópera, tienen, afortunadamente, y gracias a la amabilidad de la familia Domingo, la oportunidad de tener enfrente a lo que en la jerga del espectáculo se llama Tres Monstruos Sagrados. Pero los monstruos sagrados del espectáculo son, afortunadamente, monstruos bondadosos, afables, divertidos, y que tienen una característica principal, primordial, que es precisamente la que los ha convertido en monstruos sagrados, que es amor a lo bello. Plácido, por favor. ¿Qué puedo decir? La facilidad de palabra, desde luego, no la tengo. Creo que me expreso mucho mejor cantando. Sí, eso sí la afirmo. Creo, Ernesto, que verdaderamente sí. Cuando me dicen que no lo hurto, que lo heredo, tienen razón, porque, desde luego, desde mi infancia, el teatro lo vi, lo palpé, lo sentí, y lo empecé a amar, desde muy pequeño. Hay algo que quizás poca gente sepa. En este teatro, cantando mi mamá una función, no me acuerdo ahora cuál fue. La princesa del dólar. La princesa del dólar. Había... ¿Qué edad tenías tú? No estaba yo presente en esa función, pero había una chiquita, una pequeña, se cayó de un palco del cuarto piso, no sé si fue el cuarto o el quinto. El cuarto. El cuarto, porque estamos en uno de esos teatros que tiene palcos, que no se acaban nunca, los teatros verdaderos. Claro. Se cayó una chiquita, en el momento en que mi mamá estaba cantando, puede usted imaginarse el susto, y mi madre la vio, en un momento, que se caía, y se cayó en el hombro de un soldado, y al soldado creo que se le dislocó la clavícula, y a la pequeña no le pasó nada. Naturalmente, en ese momento, el público empezó a decir que había sido un milagro, que la voz de Pepita había salvado a la pequeña. Fue una cosa de emoción indescriptible. Creo que es algo que quise citar ahora, porque no cabe duda que es algo, desde luego fue una coincidencia muy afortunada, pero lo maravilloso que es la música, al decir que en ese momento, que era un momento precioso, alguien se había caído. Yo no sé si en ese hubiera sido un momento no tan bonito, quizás el soldado se hubiera puesto cómodamente así en el sillón, y la pequeña se hubiera caído en un hombro, pero el hecho es que en ese momento algo ayudó. Creo que la música nos mantiene a todos vivos, nos mantiene unidos, y creo que la música cada día tiene más fuerza, tiene más fuerza, y creo que estamos, es una obligación para el artista, el ser un embajador de paz con la música, porque atravesamos una época muy difícil, y en el momento en que mil quinientas, dos mil, cuatro mil, veinte mil en Verona, millones en la televisión como ahora, están con nosotros, ese público, esa gente a la cual invadimos nosotros, porque la televisión invade los hogares, a veces somos mal recibidos, y muchas veces la gente con sorpresa se encuentra con un género nuevo, que no han visto nunca, y que les gusta como puede ser la ópera. Creo que es importante que esta paz, que creo que podemos transmitir, la llevemos por todas partes, porque el público en ese momento no piensa en nada, están codo a codo, con diferentes ideas, diferentes religiones, colores en todo el mundo, y están en comunión con el artista, y creo que no hay nada más sublime que la música, para poder realizar esto. De acuerdo. Don Plácido, ¿qué siente un padre, cuando su hijo se empieza a hacer desmesuradamente grande? Amén de la satisfacción natural. Imagínese. Cuando ya empieza a ser inabarcable, y su nombre empieza a cubrir el mundo. Es una emoción muy grande. Muchos ratos me tengo que pellizcar, porque no me lo creo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero llevo a la conclusión de que sí es verdad. Lo que hace falta es que Dios lo siga protegiendo, como hasta ahora. Porque es difícil. Es muy difícil llegar, pero es muy difícil mantenerse. Pues se ha mantenido muchos años, y esperemos que se siga. Ahora, espero que sean muchos más. Claro. Y que lo veamos todos los que estamos ahí, y todos los demás. Que no se muera nadie. Sí, sí, sí. No se lo creo que te falta. Una de las cosas notables, y verdaderamente dignas de admiración de Plácido Domingo, es que no sólo abarca todos los géneros, sino que en el terreno de la ópera, la ópera italiana, pues, canta cualquier gran papel. De ópera italiana. Pero siempre existe una diferencia técnica, e incluso de resistencia física, entre un tenor de ópera italiana, y un helden tenor, un tenor heroico. Y Plácido Domingo hizo una grabación con Jochum, en donde interpretó magistralmente, Yo soy muy adicto a Wagner, estoy picado de esa maravillosa abeja germana, del Wartel von Stolzink, de maestros cantores. Entonces, creo que es muy raro, por no decir único, pero sí, excepcionalmente raro, el caso de un gran tenor de ópera italiana, que pueda cantar con la misma magnificencia, y con el mismo dominio del registro sonoro, un drama musical bagneriano. ¿Qué piensas de eso? Creo efectivamente que es una de las cosas más difíciles. El repertorio bagneriano yo quisiera abordarlo mayormente, pero creo que mi voz se adapta mejor para el repertorio italiano y francés, aunque hay sus excepciones, como puede ser el Walter von Stolzink, el Loengrin, el cual cantaré la inauguración del Metropolitan, de 1984, y, por ejemplo, un sueño dorado que tengo, después del sueño del Otelo, que ha sido la obra, para mí es la obra cumbre, ya que el genio literario increíble de Shakespeare, unido a Verdi, pues es un binomio que ha creado una obra de arte que no tiene comparación. Creo que dentro del repertorio alemán, la obra sublime es el Tristán, el Tristán y Sola, espero poderlo cantar un día, y he tenido muchas ofertas ya, y lo he rechazado porque creo no estar preparado para ello, pero creo que un día lo aceptaré. Pues ojalá, porque sea maravilloso, y sin duda lo harás muy bien. Veremos. Porque tu sentido de responsabilidad creo que está más allá de cualquier duda. Veremos, pero es una parte verdaderamente dificilísima. Sí, sí lo es. Es larga, es exigente. Sí. Él era tirano con las voces, bien lo sabemos. Exactamente, sí. ¿Verdad? Pero sin duda lo cantarás muy bien. Esperemos. Estoy seguro de eso. Bueno. La escena de amor entre Arlequín y Colombina es interrumpida escénicamente por la llegada de Pagliaccio, Canio, y se enfrenta a un juego teatral tamberista que pierde la cabeza. Deja de interpretar su rol y le exige nuevamente a Neda Colombina que le confiese el nombre de su amante. La escena se torna tensa. Ella se niega una vez más y él, loco de celos, saca un puñal y la mata delante de los espectadores horrorizados. ¡Suscríbete al canal! 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 Así estamos acercándonos al final. Plácido Domingo ha cantado hoy para nosotros en un homenaje a las voces de esta Iberoamérica nuestra de todos los días. Una actuación emocionante y vibrante que tuvo como escenario el Teatro de Goyado de Guadalajara. Escuchamos con él Pagliachi, una de las obras más representativas de la ópera de todos los tiempos. El área de Estilayuva, que es el momento culminante de una obra que se nos queda para siempre en el recuerdo y en el corazón. Tuvimos oportunidad de conocer su íntima relación con México y la importancia de su trayectoria artística para las voces hispanas en el mundo de la ópera. Y desde su origen, en su propia casa, con su propia familia, seguimos la charla de Pepita Envil y Plácido Domingo Papá sobre la brillante trayectoria de su hijo. Y qué mejor para cerrar este programa con la calidez de un artista español, mexicano, universal. Este es un fragmento de la conversación que tuvimos con Plácido Domingo, esa noche en el escenario mismo de su talento, apenas concluida la ópera Pagliachi. Y así nos despedimos de ustedes. Hasta siempre. Gracias por aceptar esta conversación. Encantado. Decía yo, el rey de la ópera. ¿Qué se siente que le digan a uno el rey de algo, sobre todo de una actividad tan especial, tan difícil, tan emotiva, tan selecta como es la ópera? Bueno, creo que los adjetivos es algo muy personal. Es algo que cada individuo juzga y efectivamente para algún sector del público vamos a quitar la palabra monárquica y vamos a decir que puedo ser el número uno. Para otros puedo ser el número dos o el número... no lo sé. Creo que es cuestión de gusto. Yo lo único que sé es que la dedicación y el cariño que pongo en mi carrera, que pongo detrás de mis funciones, creo que me han hecho llegar a ese lugar que... el que sea, como digo. Pero, perdónenme la necesidad, Plácido, aquí, muy entre nos, si se siente el mejor. Yo no me siento el mejor. El público es el que tiene que sentir si soy el mejor o no. Yo, cada función es una prueba de fuego. Cada público tiene el derecho de juzgar. Hay muchos lugares en el mundo donde todavía no he cantado y ese público tiene, vendrá naturalmente con una curiosidad todavía mayor la primera vez que vaya a cantar. Y ese público puede juzgar y puede decir nos gusta o no nos gusta. Creo que precisamente el respeto que tengo hacia ese público que pasa horas, semanas y a veces hasta un mes haciendo planes, haciendo cola para comprar boletos para las funciones, merecen todo mi respeto y toda mi consideración. Y creo que es esa comunión que el público siente cuando salga al escenario que existe entre nosotros, lo que hace que algunos calificativos, quizás para algunas personas, sean apropiados. ¿No está usted siendo muy tímido o falsamente modesto? No, ni tímido ni falso o modesto. Yo solo creo que hay un... cada individuo puede pensar de forma diferente, ¿no? Entonces creo que es muy grande. Ancha es Castilla y el mundo también. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!